Ven, 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 ven conmigo, ven conmigo El flopper perro que es este compa, güey, no se me quiero No se me tiré, este compa nomás se me quiere meter, güey Lo dociaron, lo dociaron Me mataron, güey, ahí tengo pan, tengo pan, ¿me mataron? No, no Me voy a matar a este compa, el actor Mira, hueca No, 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 no